de otras partes no sólo de sanlúcar sino incluso de españa porque como es tradición en nuestra fiesta del pimiento cada año recibe a familiares que aprovechando que se celebra en el mes de agosto con en vacaciones y que mejor que venir a donde está su familia sus raíces pues nada bienvenidos buenas noches y espero que pasen una feliz noche de fiesta del pimiento 2024 luís pues empezamos como dice el refrán de ser bien nacido ser agradecido esta organización es lo mejor que hay en esta colonia y son muy agradecidos así que comenzamos con los agradecimientos y comenzamos pues con las más pequeñas con los bebés amines y ya recordamos los nombres de que dimos este viernes exacto comenzando por isabel y bañes rodríguez y pablo y bañes y bañes la reina primero me corrigen empieza marta román aldón y alonso gómez vidal vamos a aplaudir a nuestros niños y niñas vamos que son el futuro de la algaida mientras que nuestra reina de la fiesta del pimiento 2024 en la categoría de benjamina marta y su acompañante alonso reciben su regalito yo quiero también pedir un fuerte aplauso para nuestro voluntario vale un fuerte aplauso para los antonio pues antonio guerrero lleva los tres días y con nosotros siendo uno más y haciendo posible una labor fantástica todo el trabajo bueno pues entonces ahora es mejor que comenzar con el baile y claro marta y nuestro amigo alonso quieren que sus compañeros le le vengan al escenario y participen también a que sí marta a que sí alonso pues vamos a llamarlo llamar vamos a llamar a isabela ibáñez rodríguez y su acompañante pablo ibáñez ibáñez vamos a llamar también a leire cañero rodríguez y manuel morales quintero claudia ibáñez sosa y mario becerra sosa un fuerte aplauso para nuestros niños de la algaida en la categoría benjaminas ahora damos también la bienvenida a maría ibáñez garcía y a marina y bañez y bañez mariana y bañez y bañez y le sigue lola molinares gonzález que viene acompañada por marcos montaño román también suben hoy valeria beca y bañez y carmela camacho fernández pues bien esta será la primera tanda de la categoría de benjaminas que nada más que suene la música comenzará el baile será que tengo el corazón más grande será que todo sabe diferente será que el mundo vuelve a primavera cuando estás delante será que escribo para así pensarte serán canciones pero nunca tristes la que bailemos se resaca en el sofá quien me diría que serías tú la que escucha a juan luig guerra y besare el tono quien me diría que serías tú la que me desnuda mi voz sin buscarte tú llegaste tan urgente y sin aviso como el que no busca nada y se encuentra el paraíso sin buscarte me llegaste yo no he sido el destino no me sobra nada para amarte para calmarte mira vida mía burbujas de amor debes brindar amor para después pedir hay que perdonar para poder seguir recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida 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 oye abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas la 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 cuando estés perdido y no sepas donde vas recuerde donde vienes y que bien te sentirás siempre que llueves campas son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás tambor 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 que llamo tambor 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 de mi madre tierra tambor 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 que llamo tambor 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 de mi madre tierra oye abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas disfruta las cosas buenas que tiene la vida abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Gracias. Seguimos con la misma categoría, no nos vamos a confundir, categoría de Benjaminas y como les decíamos el viernes, debido al tamaño del escenario, pues lo íbamos a hacer en dos tandas la presentación y por tanto también hoy en dos tandas lo que es el baile que han estado ensayando durante mucho tiempo y además pues recoger sus regalitos. ¿Con qué vamos a empezar, Luis? Pues vamos a empezar volviendo a llamar al escenario a Irina Castro Bereber y Manuela Ollero Ibáñez. Les siguen Julia García Pinilla y Vera Villena González. Ahora vienen también Fátima Ibáñez Niño y Saíd Embarek Cohen. Tras ellos recibimos a Martina Ibáñez Ibáñez y Víctor Guerrero García. Vienen también Lola Morales Quintero y María Barba Raposo. Y cerramos con Julia y Ana Rosa Rodríguez Díaz. Pues bien, ahora repetimos baile, repetimos proceso. Que comience el baile. El futuro es nuestra canción La ilusión del Al-Qaeda y Llanos Se siente tomar nuestras manos Orgullosos de colaborar Juntos por siempre A soñar Será que tengo el corazón más grande Será que todo sabe diferente Será que el mundo huele a primavera cuando estás delante Será que escribo para así pensarte Será que escribo para así pensarte Serán canciones pero nunca tristes La que bailemos se resaca en el sofá ¿Quién me diría? ¿Quién me diría que serías tú? La que escucha Juan Luis Guerra y besa el top ¿Quién me diría que serías tú? ¿Quién me diría que serías tú? La que me desnuda mi voz Sin buscarte tú llegaste Tan urgente y sin aviso Como el que no busca nada Y se encuentra el paraíso Sin buscarte me llegaste Yo no he sido el destino Yo no he sido el destino Yo no sobran ganas para amarte Para calmarte Mira vida mía Burbujas de amor Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Año tras año sin parar Voluntarios trabajando sin cesar Llenando de sueños la ciudad Niños ríen sin parar Gracias a todos los que están Haciendo magia en cada pan De Sevilla hasta el final Reyes magos sin igual La ilusión de la Al-Qaeda Y llantos por siempre asombrar Organización sin descansar Corazones llenos Organizazón sin descansar Corazones llenos de brillar Cada esfuerzo cuenta aquí Diciembre tiene ya su fin El trabajo Hemos dicho que es que tenemos Una cantidad de niños rolozos chicos Me encanta Luis Ese es el futuro de la colonia Mira, yo que siempre estoy rodeada de niños A lo mejor, claro, ya va cumpliendo un año Y entonces ya no es tan joven Pero el espíritu ese no... A mi me deprime un poco que estoy viendo hijos de mis compañeros de clase Pues mira, yo he subido... Hoy vamos a ser dos presentadores y medio ¿Te parece bien? Me parece estupendo Te veo muy bien acompañada Mira, él es Sergio Es mi sobrino nieto Y lo subo para que me des relevo Porque yo creo que este tiene algo de Sarmiento Y entonces quizá en poquitos años Esté presentando la fiesta Es muy guapo, eh Sergio, que guapo eres ¿Tú vas a querer ser presentado de la fiesta del pimiento dentro de unos años? Dile sí Dile sí Dile sí Tú le dices Dile hola a todo el mundo Dile hola A ver fuerte Hola, buenas noches Ya va cogiendo tabla Bueno, pues vamos a continuar y lo vamos a hacer en la categoría Infantiles Eso es Porque nos subió un poquito la edad pero no mucho tampoco No, no, no Mira, vamos a recibir a los pajes Que son compañeros de mi niño de su escuela infantil Todos chiquititos también Todos pequeñitos Mira, los presento Luis Pues vamos a presentar Empezamos con la reina, con los pajes Vale, venga La reina dos mil veinticuatro de la categoría infantil Eliana Montaño Caro que viene acompañada por su paje Su acompañante Antonio Raposo Reyes Y su paje María Raposo Reyes Romeo Pérez Ibáñez Y Nadia Pérez Ibáñez Un fuerte aplauso para ellos Gracias Aplausos Gracias Aplausos Y María Jalee, también tienen sus damas, estos reyes Pues claro, que eres muy bien acompañada con quien comenzamos acompañándola pues mira vamos a comenzar presentando a candela ibáñez garcía y martín ibáñez ibáñez tras candela y martín vienen iris villena gonzález y gonzalo vegas ibáñez tras ellos maría cañero rodríguez y josé manuel bernal molinares me dicen que no bueno pues entonces cerramos entonces con celeste maría núñez becerra y valeria pérez guardiola y ahora sí que ya están todos los dejamos para su baile eso es un fuerte aplauso para el baile en la categoría de infantiles la fiesta del pimiento 2024 y tras el baile por recibirán su regalito son las nueve y tú pintándote en los labios tú mirándote al espejo y la casa huele a ti si me dicen esto hace un par de años yo diría que están locos pero mira estás aquí con tu genio genio calma beso con tu aroma fresco mañanero y se despierta nuestro mundo en un café por mil razones eres una de mis canciones la que salva mis errores es la que a todas mis locuras dice si por mil razones yo te juro que te quiero en lo bueno y en lo malo sabe que yo estoy pa' ti te juro que te juro que te juro que te juro que te quiero danza 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 Y ahora sé que soy feliz, y ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome, mirándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir a un milímetro de ti Ay, dígame Lupita, cuánto quieres por la cosita Por fuera se te ve bonita Tengo lo que te pone a grita Ay, déjate el pantalón Que el pantalónita se te quita Yo sé que tú eres malito Y quien te ve no me eres chiquita Ay, 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 Lupita Ay, 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 eh, Lupita Ay, ay, ay,ลupita Ay, que sí, dame cinturí como a él. ¡Ah, sé que cómo va! Sabía que se iba a pegar. ¡Ah! ¡Él está buena la ve! ¡Ah! 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 A las otras dos reinas, a Marta y a Liana. Bueno Luis, ¿por qué estamos llamando a las tres reinas? Ve cuéntame, que yo no lo sé. Porque ahora llega un momento muy especial. Y es que la alcaldía tiene ya unos añitos. Y hay ciudadanos de Largaida y de Llanos que también tienen esos añitos. Pues sí. Así que siempre se le da un reconocimiento a personas que han vivido mucho, que son esa fuente de conocimiento en la agricultura, en la vida en sí. Y hoy pues se lo vamos a reconocer. Muy bien, pues me parece estupendo. Porque la verdad es que qué mejor que ser profeta en la tierra, ¿verdad? Y que ese reconocimiento también lo puedan recibir en vida. Y como tú bien dices, este es el momento de reconocer a... En este caso son dos matrimonios. Uno de Largaida y otro de Llanos. Un momentito, ¿por qué? Son dos matrimonios, son cuatro. Aquí tenemos tres para entregar premios. Y yo he visto por ahí que está Carmen Álvarez, que está ahora mismo de la vuelta. Carmen, vete para acá. Te va a tocar trabajar. Hoy te va a ganar el suerdo, Carmen. Bueno, si hay algún despistado, Carmen Álvarez es la alcaldesa de Sanlúcar. Así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso, ¿o no? Muy buenas, Carmen. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Buenas noches, bienvenida. Gracias. ¿Qué tengo que hacer? Entregar premios. Venga, vamos. Entregar premios y primero vamos a llamar a los abuelos de la colonia. Vale. Y yo tengo que decir, que tú sabes que yo soy mucotilla. Un poquito. Un poquito nada más. Me tomo las cosas muy en serio. Entonces, yo tengo mis contactos por ahí y llamé a una nieta suya. Sus fuentes, ¿no? Mis fuentes. Sus fuentes. Mis fuentes. Fuentes de Aliquid Noy Noticias. Llamé a una nieta suya. Muy bien. Y yo tengo que decir una cosa. Yo me englorié escuchando a esa nieta hablar de sus abuelos, que se conocían desde toda la vida. Es que, de toda la vida. Uno de ellos tiene 90 años. Casi nada. Y ella, 84, me han dicho a mí, que lo mismo la vemos y tiene 72, que está muy bien la mujer. Seis hijos y un montón de nietos. Él tiene una gran afición a los pollos y tiene toda la admiración, como he dicho, de sus hijos y sus nietos. Pues, qué mejor que con un gran aplauso recibir y reconocer toda una vida de lucha, de trabajo en el campo, tanto él como ella, y hacerlo en su fiesta, en la fiesta del pimiento de su Algaida. Vamos a recibir a los abuelos de la colonia, dándoles este pequeño homenaje, porque ellos se merecen mucho más. Y lo recibimos, además, con su nieta en el escenario, con Saray, la reina juvenil. Recibimos a Luis Becerra Molinares y Mercedes Pérez Rencoret. Hombre, vamos a recibir un fuerte aplauso, que ya se acercan al escenario, a los abuelos de la colonia, ese reconocimiento a toda una vida, criando seis hijos, muchos nietos, bisnietos, se ha perdido la cuenta, que sí. A mí me contaban, mientras que ellos suben, que ella, Mercedes, era tan joven que el padre no quería que viese, que él la viese. Y se escapaban y se veían y después toda una vida, toda una vida que llevan. Luis, todo lo puede. Además de verdad. Y no hay fronteras para el amor. Ahora sí, que pisa ya en el escenario. Un fuerte aplauso para ellos. Fuerte aplauso para los abuelos de la colonia, que reciben su homenaje, su reconocimiento a toda una vida de trabajo ilusa. Saludados por las tres reinas y por la alcaldesa y entrega el premio a su abuelo, su nieta Saray. Tiene el honor de reconocer a la pareja de mayores de este año de Largaida por su lucha y aportación en esta zona de agricultores. Luis Becerra Molinares, Mercedes Pérez Rencoré. ¡Gracias! ¡Biznieta! ¡Luis! Voy a cruzar por aquí, aunque no sé... 17 bisnietos dicen que tiene. Luis, cuénteme usted. ¿Qué significa para usted coger este premio, este galardón, que reconoce toda una vida de trabajo? Esto lo que pasa es que... que está muy bien, ¿vale? El que tenga 90 años es más fuerte. Pero hay que llegar como usted, que está muy bien. Y usted, Mercedes, se le reconoce... Perdón, que de la espalda, se le reconoce toda una vida trabajando, toda una vida criando hijos, nietos, bisnietos... 16 bisnietos y 15 nietos. 10 varones y 5 hembras, bisnietos. Y nietos, 15... A mí me contaba una nieta suya, que es amiga mía, que su padre no la dejaba salir con Luis porque era usted muy joven. Digo, era muy joven, tiene 5 años más que yo. ¿Y se escapaban y se veía? Sí, se escapaban, porque íbamos a ver. ¿Y cuántos años ya juntos? Juntos, toda la vida. Tenía yo... Yo no... Pues dame un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para despedir a los abuelos de la colonia, a Luis y a Mercedes. Pues bien, Luis, mientras que despedimos a la pareja de abuelos de la colonia, vamos a ir presentando a los abuelos de los llanos. Porque cuando hay que reivindicar algo en esta zona rural, hay dos pueblos hermanos, dos barriadas, que siempre están de la mano. No solo en lo bueno, como son las fiestas, sino también cuando hay algún problema con el agua o con la agricultura. En definitiva, que siempre los llanos suma a la algaida y la algaida suma a los llanos. Y por eso... Somos hermanos. Exacto. Al final, se pago siempre de la mano. En cada edición de la fiesta del pimiento, también reconocemos a una pareja de abuelos de los llanos. Y este año es un matrimonio de 71 y 67 años. Que si yo les digo el nombre de él, yo creo que ni él lo sabe. Porque yo creo que se lo pusieron cuando nació, lo registraron y ya nunca más le dijeron ese nombre. Carmen, ahora vamos a explicar el porqué. Bueno, él fue uno de los fundadores de nuestro fútbol, de la Unión Deportiva, el Gaida. Y además ha estado más de 30 años perteneciendo a las distintas asociaciones, entre ellas a la de los Reyes Magos. Él, José Manuel, y ella, Victoria. Pero claro, si yo digo José Montaño Díaz... No lo conoce nadie. Seguro que ni se ha levantado del asiento, Luis. Pero si ya decimos el Kiki Roe y su mujer, ¿dónde están? Pues que suban al escenario José Montaño Díaz, el Kiki del Roe y Victoria Sosa Sánchez. Los buenos productos de la tierra, ¿eh? Que mira, que me ha dado apuro hasta decir la edad. Otro año no decimos la edad, que no Victoria. Él le hace entrega del premio, Carmen Álvarez, alcaldesa de Sanlúcar. Enhorabuena para José Montaño Díaz y Victoria Sosa Sánchez. A todo un reconocimiento a su vida, a su labor en el campo y sobre todo a una lucha reivindicativa por parte de Kiki Roe, que se ha tenido que pegar carteles, quitarlos y hasta aquí vamos a llegar. No vas a hacer que todavía algún delito no haya prescrito, Kiki. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, a mí me chivateaban que tú estabas en la colonia, la conociste a ella y te escapabas, escapaba ella que era muy jovencita, tenía 14 añitos, una cosita así también. Y al final terminaste mudándolos ya, ¿no? Muy bien, porque era algo que quería decir ya, no la quería quedar en la colonia. Digo, pues vamos a parar, tira dos tetas más, dos carretas. ¿Y cómo ha sido tantos años aguantándolos aquí? Pues no, no. Para mí los mejores. Eso es amor. Así que un fuerte abrazo para ella. Pues enhorabuena, pareja. Enhorabuena. Felicidades. Os lo merecéis. Luis, hemos pasado páginas y eso, ¿qué quiere decir? A ver, cuéntame otro poquito. Yo tengo aquí un grupito de tarjetas, tenemos los dos, el mío está asegurado, porque si no me he caído, yo soy muy patoso, aunque no lo parezca. Y tengo aquí un pin que me regaló una amiga mía, que está aquí en el público, que las quiero adaptar. Muy apropiado para el día de hoy. Ahí está, de un pimientito, aguantándome las tarjetas. O sea, cuando pasamos tarjetas queremos decir que pasamos a otra cosita. Exacto. Y esta otra cosita tiene mucho que ver con esta fiesta, María Gelé. Pues sí. Bueno, me gustaría llamar, antes de comenzar con los galardones de pimientos de las distintas categorías y de los distintos mercados, me gustaría que algún representante de Mercado Montilla, Cooperativa Virgen del Rocío y Frusana, se acercara hasta el escenario. Y también, por favor, algún representante de la comunidad de Regantes. Bueno, ya vamos viendo cómo se va levantando. No vamos a... Es que es verdad que nos han avisado. No, hombre. Entonces han tenido que pegar el último buchito cerveza y... Bueno, no, que... Tragarse el pimiento. Claro, porque tampoco nos habían dicho si podían venir algún representante. Entonces, por eso, no hemos dicho nombres y lo que queremos es que suban hasta el escenario. Muchas gracias. Aquí van llegando. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Cooperativa Mercado Montilla. Mercado, Frusana. Y alguien de la comunidad de Regantes, por favor. No, no, no. Pues vamos comenzando, nombrando a los que han conseguido más kilos de pimiento cada uno en su categoría. Pues sí. Que han llevado a sus respectivos mercados y cooperativas. A la subasta de los mercados. Correcto. Y comenzamos con Virgen del Rocío, si te parece bien. Perfecto. Y es que en Pimientos Cuerno Cabra, el galardón recae sobre Alejandra Pérez Rosillo. Alejandra Pérez Rosillo. Un fuerte aplauso para Alejandra. Para recoger su galardón, su premio. Porque no lo recoja por ella. No ha venido. Bueno, me dicen de la organización... Los Cibatea que se ha escapado. Se ha escapado, no ha venido. Se lo haremos llegar a Alejandra. Pues pasamos a los pimientos italianos, María Jerez. Pues en pimientos italianos, José Manuel Pérez Raposo. Fuerte aplauso, sube una representante de José Manuel. Un fuerte aplauso para Belén. Pimientos gordos. Raquel Molina Aldón. Ahí vienen. Lo que decimos es que ellos no están preparados, entonces tienen que cruzar toda la plazoleta. Bueno, pero ya vienen, ya vienen las chicas de rojo, ya viene Raquel. Pasamos a los galardones de la cooperativa Frusana. Vale. Frusana tiene solamente dos categorías, pues no cabre italiano. Estamos con el pinganillo humano aquí al lado. Vale. Me dice la organización que especifiquemos que tiene dos categorías porque no tiene entrada de, en este caso, del pimiento de asar o pimiento gordo. Pimiento gordo, de toda la vida. Así que, en las dos categorías, que son cuerno cabra e italiano, comenzamos con cuerno cabra. José Antonio Vidal Bellido. Felicidades, José Antonio. Representante de Frusana le hace entrega del premio. Y, en pimientos italianos, Juan Manuel Montaños Buzón. ¿Qué está arriba? El récord es tu propio premio. Se lo queda él. Pues, María Jales, pasamos a Mercado Montilla. Mercado Montilla comenzamos con los pimientos cuerno cabra, que el agraciado, en este caso, el que ha sido, el que ha acumulado más kilos, Félix Cuadrado Buzón. Me dicen que quizás no ha podido venir por temas personales, si no, se lo haremos llegar. Si está por aquí, que vaya subiendo ahora cuando pueda. ¿Félix Cuadrado Buzón o algún familiar? Si no, pues, pasamos a pimientos italianos. Y este me hace, lo siento, María Jales, este te lo voy a quitar yo, porque me hace especial ilusión darle. Y este premio de pimientos italianos es para Diego Galvez Vidal. Y lo recoge Caridad Galvez Vidal en su nombre. Muy bien. ¿Tu madre? Mi madre. Porque es de mi tío. La madre del artista. Y para terminar, María Jales. Y cerrando, en categoría de pimientos gordos, Antonio Guisado Daza. Que tampoco sabe cuánto está por aquí. Creo que no ha venido. No ha venido, no ha venido. Pues se lo haremos llegar. Se lo hará llegar. Bueno. Esto me recuerda a los plenos. ¡No! Así que ahora le pedimos a las reinas y a Carmen, si no me equivoco. Un segundito. Sí. Me presentando. Pues mire, ahora llega también, por supuesto, no podía faltar el momento donde tenemos que hacer los agradecimientos. Porque no podría haber una siguiente edición de la fiesta si no fuera por cada una de las personas que van poniendo su granito de arena. Y tampoco podría haber ni pimientos ni agricultores sin los mercados y cooperativas de la zona. Por supuesto. Así que le pedimos a la alcaldesa, a la reina, que les entregue a los representantes de las cooperativas y del mercado, pues también su agradecimiento por las aportaciones que realiza. Pues sí, porque siempre están pendientes de la comunidad vecinal, siempre están pendientes de si tenemos algún problema. Ahí están ellos en las distintas exposiciones, como cuando se hacen las arenas finas. Siempre están los mercados apoyando y, por supuesto, una labor muy importante para que nuestros productos vayan allí, pues, a donde ya no tienen fronteras. Porque nuestros productos, lo más importante que tienen es la calidad. Y eso lo hacen los hombres que trabajan en el campo y estos hombres que hacen que esos mercados pongan los productos al más alto nivel. No solo nacional, sino también internacional. Así que muchas gracias a Cooperativa Virgen del Rocío, Única, a Mercado Montilla y a Cooperativa Fursana. Muchas gracias por toda esa labor que hacéis los 365 días del año. Que se os reconozca. Como bien decía mi compañera María Ángeles, esta fiesta del pimiento lleva muchísimos años porque la organización tiene muchísimas ayudas. Y esa ayuda hay que destacarla. Y aunque haya personas que hoy no hayan podido estar aquí, a las cuales, como hemos estado diciendo, se les hará llegar el reconocimiento, hay que mencionarlas especialmente. Como son Diego Castro, el director del Colegio de la Algaida, que siempre está a disposición de las distintas asociaciones de la Algaida. Está siempre a disposición de los colonieros. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, estamos pisando este escenario gracias a Diego Castro, que lo ha cedido, lo ha prestado a la organización. Siempre dispuesto a colaborar, no solo con actos que tengan que ver con educación, sino con el resto de la comunidad, con el resto de los habitantes. Y, por supuesto, siempre, al igual que hacen las cooperativas, poniendo el nombre de nuestro CEI Maestra Caridad Ruiz en el nivel más alto de la educación, con grandes premios y grandes reconocimientos. Así que, me gustaría que, si se encuentra Diego Castro, se acercara hasta el escenario para también recibir su reconocimiento en la fiesta del pimiento. Creo que no ha podido venir, que no está, así que se le hará llegar, de todas formas. Y también hay que nombrar a otra persona que hay que nombrar. Ella tiene sus apellidos, pero es que si la nombramos pasa como con el Kiki. No lo conoce nadie. No lo conoce nadie. Aquí todo el mundo la conoce como la Loli Bonanza, o la Loli del Estanco. Y también hay que destacar que es una persona que lidera una asociación que siempre está al pie del cañón, ayudando a todas las asociaciones también, enseñándonos a todas las asociaciones. Y, por supuesto, aliada siempre con arenas finas, con la agricultura, con la algaida, con bonanza, con la pesca. Con esos libros de recetas. Siempre dispuesta. Siempre disponible. Como los Kiki. Ella siempre está ahí para todo el mundo. Pero antes me gustaría recibir con un fuerte aplauso a dos personas que, sin quitar mérito al resto, créanme, y ahora que no me excusan me voy a acercar, que si no fuera por ellos, aquí no estábamos ninguno. Y lo tenía que decir. Y hablo de Almudena Rodríguez y de Guanzo. Y ahora quiero que aplaudan y dejen los platos y los vasos a un lado. Por favor. Almudena, aguanto de subir, por favor. Porque hay que destacar que, como has dicho, que sin ellos esto no existe. Días, horas, minutos. Yo creo que alguno casi casi no ha pisado en un mes su hogar. Papeleo, artista, escenario. Pero bueno, con la sonrisa de ellos me quedo. Y eso significa que no solo hemos llegado a las 43 ediciones, sino que vamos a llegar por lo menos a las de oro, ¿se dice las 50? Oro, oro. Pues aquí tenemos que estar todos. Carmen, tú también. Almudena, ¿algo que decir? Bueno, pues solamente decir que estoy muy agradecida que no solamente es Juanso y yo, sino que detrás hay un equipo muy grande. Por supuesto. Muchos voluntarios que gracias a ellos podemos llevar a cabo. Pero el timón, el timón. Siempre hay alguien que tiene que dirigir porque si nos remamos todos en la misma dirección, el barco se hunde. Este año no ha sido fácil poner la fiesta de pimiento aquí. Hemos trabajado mucho, pero aquí estamos. No hay nada que se haga lejos cuando hay ganas y hay fuerza de voluntad. Por supuesto. Si hay algún fallo, perdonadnos. Para el año que viene será más y mejor. Y muchas gracias a las madres, porque la verdad que con los niños no hemos tenido problemas. Se han apuntado muchísimas y no han puesto ningún impedimento. Y estamos muy agradecidos, tanto la Unión Deportiva Algaida como la Asociación de los Reyes de la Algaida y de los Llanos. Estamos muy agradecidos que la gente haya colaborado con nosotros y estén aquí para respaldarnos, porque tampoco sin ellos no podría ser posible. Claro, claro, por supuesto. Y que todo lo que se recaude aquí es para ayudar a la Asociación de los Reyes, para que el día 6 tengamos la cabalgata que tenemos y la Unión Deportiva Algaida pueda fomentar el fútbol entre los niños que hay aquí en la Algaida. Y salga cada vez más equipo y más gente que no solamente se ha trabajado en el campo, que es muy importante, pero que tengan oportunidades para que sean lo que quieran ser la vida. Pues ya sabemos que ahora todo el mundo es a la tómbola, ¿eh? Pues me gustaría, saltándonos un poco el protocolo, pero ya el protocolo está para saltárselo. Menos mal, menos mal. Uy, allí está el del protocolo. Perdona. Que sea Almudena y Guancho quien entregue el último reconocimiento. Y es que no es nada más y nada menos que para el propio Ayuntamiento de Sanlúcar, también por su colaboración y ayuda en todo este tipo de actos que se hacen. Y tenemos ya aquí en el escenario a Carmen Álvarez, alcaldesa de Sanlúcar, para recibir el galardón. Un fuerte aplauso. Bueno, a mí me gustaría que dieras las buenas noches, Carmen. Yo simplemente te invito a que des las buenas noches. No solamente las buenas noches, sino que dedique unas palabras. Bueno, pero cortito, ¿eh, Carmen? Que lo breve y bueno, dos veces bueno, ¿no? Lo bueno y breve, dos veces bueno. Pero coloco aquí en el escenario. Porque si te pones la... Así que le dejamos el escenario a Carmen Álvarez, alcaldesa. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas, queridos organizadores de la Unión Deportiva de la Algaida, integrantes de la Asociación de los Reyes Magos de la Algaida y de los Llanos, compañeros de corporación, querida concejala y delegada de Medio Ambiente, Carmen Pozo, que se encuentra también con nosotros. Buenas noches, vecinos y vecinas, a todos y a todas. Hace 43 años decía Almudena y Guancho que se está celebrando esta fiesta del pimiento. Uno de los eventos con más solera, donde se celebra cada verano en Sanlúcar de Barrameda. Antes lo hacíamos en el colegio dentro y hoy estamos ocupando las plazas, las plazas públicas. Y eso es importante, que tengamos un momento de convivencia y que desarrollaremos además la felicidad, el encuentro, tomarse una copita, hablar y eso también es muy importante. Un acontecimiento lúdico y festivo y solidario que también tiene una vertiente muy importante para la promoción de los productos hortifrutículas amparados por la marca de calidad de arena fina. Y en esta plaza central de la Algaida, que alberga esta fiesta del pimiento, que es un escaparate en todo lo bueno que produce nuestro campo, con especial incidencia con esos magníficos pimientos procedentes de los distintos campos y navazos que tenemos a nuestro alrededor, podemos desgustar gracias a la labor de compañeras y compañeros que los han preparado hoy con tanta dedicación y con tanto cariño. Como alcaldesa y además responsable de las competencias de agricultura y pesca, quiero aprovechar esta ocasión para transmitiros las gestiones que estamos llevando a cabo desde el gobierno municipal que presido. Por ejemplo, el apoyo a la marca de patatas de Sanlúcar en el marco de la adhesión de la red de municipios productores de patatas y los avances que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Sanlúcar en las negociaciones con la Junta de Andalucía para poner en marcha el demandado camino del práctico, carretera del práctico, que va a servir para promocionar aún más nuestros productos y darles salida, con una inversión prevista de más de 5 millones de euros. Este próximo mes de septiembre vamos a mantener otro encuentro de trabajo y espero llegar a algún acuerdo para que finalmente este arreglo de la carretera tan demandado por los agricultores y agricultoras de nuestra zona tengan un final feliz, que todos veamos dentro de esta legislatura. No estamos haciendo promesas electoralistas porque aún estoy en el primer año de mandato, pero espero que pronto podamos ver por lo menos el inicio de estas obras y espero verla con vosotros y vosotras en estos próximos meses. Felicito a los pimenteros y pimenteras, a los abuelos y a las abuelas de la colonia y de los llanos, lugar además donde soy vecina, mi cariño para la reina y dama de esta fiesta tan entrañable, felicitar a los presentadores del acto, a los organizadores, a Almudena, a Guancho, a la Unión Deportiva de la Algaida, a la Asociación de Vecinos de los Llanos, a la Asociación de Vecinos de aquí de la colonia y reiterar mi agradecimiento a la Unión Deportiva de la Algaida por su impecable organización y a la Asociación de los Reyes Magos y los Llanos. Y también espero que ese 7 de enero, ese 6 de enero, nosotros podamos lucir esa cabalgata que, perdonarme, pero muchas veces incluso más bonita por los campos, con su trastor y demás, con su regalo para los niños y las familias más vulnerables de la zona, de esta zona agrícola que necesita el empuje de la institución municipal. Gracias a los trabajadores y trabajadoras municipales de las distintas unidades que han colaborado y han echado una mano para que esta fiesta del pimiento, en sus 43 años, pueda desarrollarse con normalidad y vuelva a relucir un año más. Vecinos y vecinas, estamos con vosotros. Estamos trabajando mucho para potenciar aún más la agricultura y la pesca, que eso es uno de los sectores productivos que más riqueza da a nuestra ciudad y que además es uno de los sectores donde más trabajo da la agricultura de nuestra tierra, conocida mundialmente no solamente en Andalucía y en España, sino también internacional. Tenemos los productos de mejor calidad y por supuesto tenemos los agricultores y las agricultoras de mejor calidad. Esos son los que dan la riqueza a nuestro pueblo, la gente que trabaja día a día y que labra en el campo. Muchas gracias compañeros y compañeras, amigos y amigas, y feliz fiesta del pimiento y os emplazo a la 44, que también estaré con vosotras. Muy buenas noches. Pues me chivatean que aquí es que somos mudados, Carmen. Me dice, ¿me bajas o qué? Yo, espérate. Aquí somos mudados y también tenemos que reconocer a cada uno y los distintos estamentos del ayuntamiento que han hecho posible esta fiesta del pimiento. No sé si están los delegados, por eso te digo que no te bajes, no sé si están los delegados aquí, pero llamamos a la delegación de fiesta, la delegación de Algaida Bonanza y la delegación de infraestructuras. Si no hay nadie en representación de las delegaciones del ayuntamiento, tú se los haces llegar, te comprometes a ello, ¿no? Por supuesto. Y también hay que mencionar y dar reconocimiento a la ayuda que ha habido por parte de la Junta de Andalucía y demás, así que llamamos que vengan a recoger el premio en nombre de Isabel Paredes. Suben dos concejales del ayuntamiento, compañeros de la corporación. La reina. ¿Algo que decir en nombre de Isabel Paredes? Sí, buenas noches, gracias. Se escucha bien, ¿verdad? En primer lugar quería pedir disculpas por la ausencia de la delegada territorial de Educación Isabel Paredes y de la presidenta del Partido Popular, San Lucas, Carmen Pérez, por cuestiones personales. Y luego quería agradecer, esto más que un reconocimiento, no es otra cosa que el plasma de un compromiso por parte de la Junta de Andalucía con la colonia Montalgaida y los llanos. Queda muchísimo por hacer, queda muchísimo por hacer, somos conscientes y estamos en ello. Yo quiero aprovechar estos segundos para dar las gracias en nombre de mi compañera Isabel Paredes de la Junta de Andalucía, a la comunidad de regantes de la colonia Montalgaida y los llanos, a las diferentes cooperativas que estaban aquí presentes, a Félix, Juanmi, Juanma, a la Asociación de los Reyes Magos y a todos los vecinos y a los agricultores individuales y colectivos que 110 años después de la fundación de esta magnífica colonia siguen haciendo y permitiendo que Sanlúcar y la colonia sean un punto fundamental en la producción hortofructícola. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Sube la delegada de Medio Ambiente para que no te tenga que llevar cuatro platos, Carmen, que vas a tener que montar una vajilla. Bueno, aquí tenemos la culpable del pimientito. Yo es que lo vi y dije, esto es para mi Luis. Digo, si él va a hacer el pregón de la fiesta del pimiento, que menos que lleve un detallito. Y ya en nombre de los delegados y de la corporación que no han podido estar aquí con nosotros, Carmen, te dejo ya despedirte breve, por favor, y cierras para ya preparar el escenario para la siguiente actuación. No lo puedo decir, es sorpresa, Luis. Nada, yo creo que lo hemos explicado antes perfectamente en la intervención, que creo que el ayuntamiento está del lado de los agricultores y de la agricultura de esta zona y que vamos a seguir colaborando con las distintas cooperativas, el mercado y la comunidad de regantes para que tengamos ese impulso que la agricultura de nuestra ciudad necesita. Nos tenéis de mano tendida, nos tenéis colaborando como sea y quiero terminar mi intervención y terminar esta parte política, digamos, pues agradeciendo a Diego Castro. La verdad que siempre el director de esta zona de la colonia Montalgaida siempre está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a ofrecernos alternativas cuando el ayuntamiento aún no puede llegar en cuestiones diversas. Siempre está Diego tendiendo la mano y la verdad que es de agradecer. Y por supuesto a los voluntarios de esta zona que siempre hacen que desarrollemos la fiesta con absoluta normalidad y siempre defendiendo esta zona que ha sido siempre tan demandada por la agricultura pero que es muy olvidada con respecto al ayuntamiento. Intentaremos poner más énfasis en esta zona de la ciudad porque la verdad que lo merece. Y si Sanlúcar, es una cosa muy importante que no sé si lo sabíais, pero si Sanlúcar hace esas obras del PFEA, del Profea, como antes se llamaba, que recibe Sanlúcar de Marrameda más de 5 millones de euros para los trabajadores del campo, para las preonadas, es gracias al trabajo de los agricultores y de las agricultoras de esta zona. Y con ese dinero se van mejorando muchas inversiones en la ciudad, arreglo de asfaltado, instalaciones deportivas, centros educativos, y es gracias a ese dinero que viene de los fondos del Profea, gracias a los agricultores del campo y la verdad que es de agradecer. Así que os animo a seguir trabajando y a que defendamos nuestra ciudad con los productos que tenemos y uno de ellos es la agricultura. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Pues despedimos a la alcaldesa, despedimos a las tres reinas, despedimos a la concejal. Ahora te robo yo a ti el micrófono. Tú nos lo vas a hablar tú esta noche. Hombre, a mí me habéis llamado para hablar. Yo os quiero agradecer a estos dos pedazos de presentadores que simplemente con descolgar el teléfono y decirle que si podían venir obtuvimos un CIS de momento. No se lo llegaron ni a pensar. Ellos han hecho un muy grande este año sabiendo la dificultad que hemos tenido y creo que la presentación ha sido inmejorable. Y lo ha hecho muy grande este acto. Estoy muy agradecida a vuestra colaboración y a la ver aportar este pequeñito grano de anera que para nosotros ha sido una montaña. Gracias a ti. Y también ahora, si está por ahí, Isma y Sonia, me gustaría que subieran al escenario. Sonia. 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 Ellas son dos madres que han estado con nosotros durante un mes o mes y medio ensayando con las niñas y ayudándonos a nosotros para poder seguir para adelante con su colaboración y todos los días hemos estado ensayando con ellas. No han puesto tampoco ninguna pega y contamos con ellas, son voluntarias y nos ha hecho una mano cada vez que nosotros les solicitamos ayuda. Sonia, ¿está por ahí? Sonia. Sonia se habrá ido a dormir. Bueno, pues entregamos esto. Dale regalito a ella. Los dos regalos aquellos. Regalo a aquel grande. Almudena, como hemos estado diciendo de medianoche, se la hará llegar. Se la hará llegar. No preocuparse que se lo hago llegar. Se lo entrega a su propia hija. Así que un fuerte aplauso. Muchas gracias. Ahora sí que sí. Hay que dar las gracias que nos han quitado los micros y esas cosas. Hay que dar las gracias a la verdad. La verdad es que nos hemos quedado sin palabras de la emoción. No sabíamos nada, lo habíamos organizado de tal manera que esto no contábamos con ellos y es verdad que... Ahí viene Sonia, viene Sonia. Ahí viene Sonia, ahí viene Sonia. Es que estaba lejos la psiquilla. Es verdad que yo no puse muchos impedimentos para venir. Ni yo tampoco. Pero más que nada porque es que me hacía mucha ilusión, hay que decirlo. Y a mí presentar contigo. Pero ese es el caso, que me encontré una compañera que yo ya no te pierdo. Ni yo a ti, ni yo a ti. Yo ya no te pierdo. Muchas gracias. Que uno de los grandes regalos que me ha dado esta fiesta del pimiento es poder estar a tu lado. Anda ya, que piropo, ¿eh? Es mutuo, gracias. Pues vamos a dejarlo un ratito para que vayan preparando el escenario, quitando un poquito los farol y yema. Que no se mueva nadie, ¿eh? Bueno, sí, sí, que se muevan. Para ir a la barra, para ir a la tómbola. Para ir a los cazarritos. Para eso y ahora presentaremos en un ratito un plato fuerte. musical que va a poner el broche de oro a la fiesta del pimiento 2024. En nada, preparamos el escenario y volvemos Luis y yo. ¡Gracias por ver!